El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, informó que la economía registró un crecimiento preliminar de 6.5% durante el primer trimestre del 2015. El funcionario agregó que la dinamización de la actividad económica y de la demanda agregada augura un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 6%. Asimismo, Valdés Alviso indicó que la balanza de pagos para enero-marzo del 2015 presenta un superávit en cuenta corriente de 246.4 millones de dólares. Señaló que esto último no se producía desde el año 2007 y lo atribuyó a las remesas, al crecimiento del turismo y a la reducción del precio del petróleo.